La guía del Espíritu es el título de la lección del miércoles. Todo en la vida del cristiano depende de la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos da el arrepentimiento, es Él quien nos conduce a la experiencia de la salvación, es Él quien nos capacita para cumplir la misión evangélica, es el Espíritu quien obra las transformaciones en nuestros corazones, cambiándonos y haciéndonos más semejantes a Jesús. Por eso Satanás se esfuerza tanto en obstaculizar o distorsionar nuestra comprensión de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas de nuestra relación con el Espíritu Santo es que casi siempre buscamos solamente el poder del Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces, ahora mira, el Espíritu de hecho es el gran agente de poder y por eso queremos poder para vencer las tentaciones, queremos poder para predicar, queremos poder para lograr grandes cosas. Esto es legítimo. El mismo Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1.8 Pero antes de ser un agente de poder, el Espíritu Santo quiere actuar en nosotros como un agente de transformación. Romanos 8.14 afirma que somos guiados por el Espíritu Santo en toda la verdad. Antes de querer el poder del Espíritu Santo, es importante ser guiado por el Espíritu. Desde que comprendí esto, yo he hablado más por la guía del Espíritu Santo en mi vida que por el poder del Espíritu. Pero alguien puede cuestionar, ah, no es tan importante el poder del Espíritu Santo. No es lo que estoy diciendo. El punto es que el poder será el resultado de ser guiado por el Espíritu. El libro de los Hechos cita a un individuo llamado Simón el Mago. Él quería recibir los dones del Espíritu Santo sin ser regenerado por el Espíritu. Y este es el problema. Así que nunca lo olvides. ¿Quieres recibir el poder del Espíritu Santo? Entonces sigue más la dirección del Espíritu. Cuando tu conciencia sea tocada por el Espíritu, hazlo caso. Cuando el Espíritu Santo te muestra un camino a seguir, una decisión a tomar, un cambio de conducta, sea lo que sea, hazle caso. Y en la medida en que te dejes guiar por el Espíritu, recibirás el poder del Espíritu. ¿Lo entiendes ahora? Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Adiós.